Perdiste el contacto con una persona a la que querías muchísimo y te encantaría enviarle un mensaje y quizás localizarla o te queda en el corazón un sentimiento, un mensaje que te encantaría decirle a aquella persona que tú quieres muchísimo pero ya no está en tu vida, pues quédate conmigo que te voy a enseñar cómo enviar un mensaje por telepatía a aquella persona que tú quieres muchísimo y que te gustaría recuperar o que por lo menos le llegue tu mensaje. Mi nombre es Susana García, soy maestra de Reiki y de registros akásicos y si todavía no lo has hecho te invito a suscribirte al canal porque estoy subiendo contenido de muchísimo valor. Pues venga, vamos a por ello, te voy a enseñar cómo enviar un mensaje telepático a aquella persona que tú quieres contactar o que por lo menos le llegue tu mensaje y te voy a explicar cómo lo hago yo. Primero sin Reiki para los que no estás iniciados en Reiki y luego con Reiki. Pues bien, para los que no estáis iniciados en Reiki, lo primero de todo consiste en poder tener un nivel de vibraciones muy alto para poder conectar con la energía de aquella persona a la que le queréis enviar el mensaje. Y es súper fácil, pues lo más sencillo primero voy a coger unas respiraciones, voy a inspirar y a expulsar el aire, cualquier tensión. Ese sería el primer paso para enviar un mensaje telepático. El segundo paso, me voy a centrar en el tercer ojo, el tercer ojo está aquí, en esta zona entre las cejas y voy a ver a través de mi tercer ojo, me voy a enfocar. No hace falta hacer fuerza ni nada, simplemente yo me he relajado y me voy a centrar en este punto que tengo aquí. Eso sería el segundo paso. El tercer paso, pues una vez que me he relajado, que me he centrado en el tercer ojo, voy a visualizar aquí en el tercer ojo que tengo un portal. Un portal donde yo veo la luz, donde hay muchísima luz y me voy a centrar en ese portal de luz. Luego, el cuarto paso, pues muy fácil, mi esencia se va a meter en ese portal de luz. Pues yo lo que siento es como si mi corazón, donde está mi alma, pues sube hasta mi tercer ojo y yo me meto a través de ese portal de luz en un espacio donde hay muchísima paz, muchísimo amor, muchísima luz. Y me sigo relajando y ya visualizo a la persona con la que yo quiero contactar y a la que le quiero enviar el mensaje. Entonces, puedes visualizar cómo esa persona se va acercando a ti. Tiene que ser una persona con la que tú has tenido muchísimo contacto. No vas a decir, pues voy a mandar un mensaje telepático a Brad Pitt, por ejemplo, a un actor o alguien que te gusta y que ves por la calle, sino alguien con quien has tenido mucho contacto. Entonces, visualizas cómo te sonríe, cómo huele, qué es lo que ves, qué es lo que oyes, qué es lo que tú sientes. Y esa persona, pues ya está cerca de ti, te está sonriendo y ya comienzas a entablar una conversación y le dices aquel mensaje que tú le quieres decir. Yo, por ejemplo, lo hice con una amiga a la cual perdí el contacto y entonces me relajé, me centré en mi tercer ojo, vi el espacio, el portal de luz, me metí en ese portal de luz donde hay muchísima paz y visualicé a mi amiga a la que hacía muchísimos años que no veía y le comenté, me encantaría volver a contactarte y quedar contigo, saber de ti que estás bien, lo que a ti se te ocurra. Y luego ya mandé el mensaje y finalmente, bueno, pues haces unas cuantas respiraciones y ya está y te olvidas del tema y te olvidas del tema y luego, pues a ver qué es lo que pasa. Pues yo recibí un WhatsApp de mi amiga, pues no al día siguiente, pero pues serían los 15 días o por ahí y contacté con ella. Así que es una buenísima técnica. Y ahora te lo voy a explicar con Reiki. Si estás en primer nivel de Reiki, simplemente pues abres sesión, haces unas cuantas respiraciones, como te he comentado, te pones las manos a un lado y al otro de la cabeza del tercer ojo y haces el mismo proceso. Te centras en el tercer ojo, ves el portal de luz, te introduces, sientes la paz, el amor, el nivel de vibración es súper alto y ves como tu amiga, tu amigo, tu espareja, tu padre, quien quieras, un hermano al que has perdido la pista, se acerca a ti sonriendo, le saludas, le das un abrazo si quieres y le comentas, hace mucho tiempo que no soy de ti, me encantaría saber que estás bien, me encantaría volver a verte, quisiera pedirte perdón por aquello que te hice, lo que tú quieras. Eso para el primer nivel. Para el segundo nivel de Reiki, pues vamos a trazarnos los símbolos en las manos o en el aire. Vamos a trazar un Chokurrei, 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 me lo llevo al corazón, para elevar el nivel de vibraciones. Un Sei Heiki, Sei Heiki, Sei Heiki, Sei Heiki, me lo llevo al corazón, es el mental emocional, para poder enviar el mensaje telepático y el Honsa Se Sonen, que es el símbolo de la distancia, para conectar con esa persona. Lo trazo, Honsa Se Sonen, Honsa Se Sonen, Honsa Se Sonen, y me lo llevo al corazón. Y también me los puedo trazar en las manos, es igual. Y voy a hacer lo mismo que para el primer nivel de Reiki. Visualizo, me relajo, me enfoco en el tercer ojo, me introduzco en el portal, me encuentro con aquella persona a la que yo quiero contactar y enviar un mensaje telepático. Le agradezco por haber venido. Y me puedo trazar un Chokurrei en el tercer ojo, Chokurrei, Chokurrei, Chokurrei. Para el tercer nivel de Reiki y maestría, pues vamos a hacer los símbolos, pues el Daikomio, que es el símbolo maestro que nos va a potenciar los demás símbolos y nos va a ayudar infinitamente a conectar con esa persona. Daikomio, 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 me lo llevo al corazón. El Chokurrei, 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 me lo llevo al corazón. Sei Heiki, el mental emocional, Sei Heiki, Sei Heiki, Sei Heiki, me lo llevo al corazón. Y el Honsa Se Sonen, para conectar con esa persona. Pero ya con el símbolo maestro sería suficiente, porque potencia muchísimo. Honsa Se Sonen, Honsa Se Sonen, Honsa Se Sonen, me lo llevo al corazón. Como os he dicho, también me los puedo trazar en las manos, como vuestro maestro o maestra os haya enseñado. Y lo mismo, me relajo, visualizo, me centro en el tercer ojo, visualizo el portal, veo como mi ser querido se encamina hacia mí, nos saludamos, nos damos un abrazo, le digo el mensaje, le doy las gracias, y cierro con un daicomio, que me lo puedo trazar en la frente, o lo trazo en el aire. Daicomio, 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 y me lo llevo al corazón, y por supuesto, pues damos las gracias. Y luego, bueno, pues a ver qué es lo que pasa. Dejarme abajo en los comentarios si lo vais a hacer, si ya lo habéis hecho, si creéis que es posible, si pensáis que no, yo os invito a hacerlo porque funciona. Pero va a funcionar, como os digo, con una persona con la que habéis tenido muchísimo contacto, que habéis conocido. No vale que, pues eso, me gusta una persona que veo por la calle, o que yo qué sé, que le veo en el parque cuando salimos con los perros, y le voy a mandar un mensaje telepático. Eso no va a funcionar. O voy a enviar un mensaje telepático a X persona para manipularle, para que haga lo que yo quiera. Eso tampoco, porque eso está manipulando el libre albedrío de una persona, y con Reiki trabajamos por el amor y para el amor, no para manipular. Y de verdad que funciona. Y aunque creáis que no, los mensajes siempre llegan. Os lo digo yo por experiencia personal. Cuando yo he transmitido un mensaje a una persona, a lo mejor no ha sido inmediato, a lo mejor ha tardado un año, dos, y luego nos hemos encontrado por lo que sea. Y justo, de verdad, os lo prometo, el día que yo había pensado en esa persona, ha coincidido, o en esa época que yo pensaba con esa persona, ha coincidido que esa persona también ha pensado en mí. Y luego, pues mira, luego al final nos hemos contactado. Y bueno, espero haberos ayudado. Si es así, os invito a compartirlo con personas que les pueda ayudar. Darle al like y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo lleno de energía Reiki. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!